Si que tal cuñado aquí una vez más EMK Teniente Hoy señores estamos nuevamente en el salón de la fama ya sea falta Esta vez de noviembre de 2014 y vamos a ver el primer encuentro Está el equipo de Forgivens que era EMKI Fosforos Coano y su acompañante EMKI Explosivo Contra el equipo de Coahis y Nesky Esta vez nos está acompañando nuestro queridísimo comentador EMKI Butish que es su primera vez por cierto Y chavos presentense Vamos a ver este gran encuentro Ya saben chavos esto es de reglas de JV Y suerte a los dos equipos Vámonos a París Ahora si preséntese que mi queridísimo Buter Que no lo dejé presentarse Que onda chicos yo soy EMKI Buter Soy de competitivo de... Competitivo B ¿no? Exactamente Dile quien es tu líder El queridísimo Teniente Y esta vez vamos a ver un gran encuentro señores Porque la verdad los dos son muy grandes equipos Esta vez está conformado Forgivens Con su recomendado Explosive Contra Coahis y Nesky Vamos a ver que tal les va a estos chavos Recordando la Nash rosa Pues Coahis este... Tuvo un serio combate ahí con Fosforos y le ganó Esperemos que esta vez le toque la misma suerte O que tal vez Fosforos gane Y vamos a empezar con la Quine la ganadora Este... Tu... ¿A quién le vas? Yo le voy... Yo me inclino por Fosforos y Explosives Fosforos y Explosives Muy bien En esta yo me voy a inclinar un poquito más Por Nesky y Coahis Este... Vamos a ver cómo les va Y ya vemos que... En la ronda pasada pues Se vio que Explosive y Forgivens Los dos se fueron por granadas Igual que Nesky y Coahis Y pues la verdad se la llevaron Lo que son el equipo de la COG Vamos a ver ahorita qué hacen Estamos viendo que Explosives Está teniendo un poquito de lag Pero pues esperemos si la controle Eh... ¿Y tú cómo ves este encuentro, Buter? Uh... Mataron a Forgivens Nesky Vamos a ver si la saca Explosives Vamos a ver Estamos viendo que este encuentro Está demasiado... Uy... Ahí quedó, señores Muy buena Muy buena combinación de Nesky Cuando se echó a Forgivens Eh... Le sirvió muy bien ese... 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 Boomer Porque la verdad lo presionó Y las granadas se hicieron todos en esta ronda Ya estamos uno contra uno, señores Y vamos a ver la siguiente ronda Vamos a ver ahora la cámara de 15 ¿Te antoja ver la cámara? Cooters De Forgivens Forgivens Vamos a ver la cámara de Forgivens Aquí estamos viendo que está entrando rápidamente por granadas Y ya está en granadas Y... Se va a echar a Nesky Y corre Nesky Uy... 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 Los dos se fueron, señores Vamos a ver la cámara de Explosives Uno contra uno Y tumbaron a Explosives Coahis, señores Estamos viendo un dos contra uno Y la verdad se están dando en la madre, Butters ¿Qué opinas de esto? Recordando que Coahis trae una buena Nasher Ah, sí, es cierto Estamos viendo Ah, es un tipo de... Es un tipo que está en la división de Coot Pero la verdad En Gears of War está demostrando Una gran Nasher En la Nasher rosa también Se demostró que... Que la tuvo Uy... Uy, los dos se mataron, señores Estamos viendo Aquí Coahis otra vez contra... Contra Explosives Vamos a ver la cámara de Explosives Corre Explosives Va por el Boomer No se ha dado cuenta Coahis Y lo va a agarrar Explosives Y lo agarró, señores Lo agarró Cuidado Y corrió, señores Va con él Va con el Coahis Coahis tiene que correr Tiene que hacer algo Tiene que evadir Y ya vemos que Explosives Entró por granadas Y se devuelve Tiene un poquito de lag Uy, estamos viendo Que no le hizo nada de daño El Boomer Uy Y la gastó La gastó Increíblemente El Boomer Muy mal, señores Las dos balas que tenía Las gastó Horrendo Per calle Pero vamos a ver Qué puede hacer En este Encuentro Ya vemos que se está dando De pistolitas Y vemos que Coahis Lo dejó rojísimo ¿Cómo ves tú, Butters? Este encuentro Vamos a ver Si puche a alguno De los dos, ¿no? A ver quién gana A ver quién gana Exactamente Porque la verdad Pues los dos Se quedaron quietos Se quedaron quietos Y ni yo Ni tú Va a ganar, cabrón Y se va a quedar Punto muerto, señores Esta vez Ya vemos que La verdad Yo estoy viendo Un poquito más Completo El equipo de Coahis Este Se está dando Mostrar que Pues no solamente Pues GB, ¿no? Estamos viendo Mucho duelo De Nash Entre los dos Equipos también De la parte de Fosurus Esta vez Vamos a ver Un poquito La cámara Fantasma, señores Desde Televisa Deportes Y como, ¿no? Aquí estamos viendo Que los dos chavos Entraron Por granadas Hacia granadas Y vemos que Coahis ya se posicionó De una forma En que Que Fosurus Uy, va a pushar Agarra granadas Y sale corriendo Muy bien El equipo de 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 los Skog Ya tienen granadas Ahora van a ir por Digger Me parece muy bien Forgiven ya va por Digger Y Explosive Está cuidando atrás Vamos a ver Qué táctica A ver si saben Aprovechar las armas ¿No? Exactamente Ya vemos que Nesky ya tiene Arco por detrás Y está Se va a dar en un duelo Con Con Explosive Y vemos que Forgiven también Ya lo va a ayudar Así que Nesky Se echa un poquito Para atrás Y Coahis también Lo está reguardando Ya vemos que los dos Se echan para atrás Y pega el arco Y no les va, señores Aventaron un Digger Uy, agua Sí, el Digger Le pasó Por donde menos Le pasaba Y Explosivo ya se dio cuenta Que va para granadas Y Nesky avienta una Una bala Pero vemos que no le da Ninguna de las personas ¿No? Aquí estamos viendo Que Explosive ya está cuidando Atrás Vamos a ver a Nesky Ya se abrió por el otro lado Señores Estos chavos Sí quieren pushar No se han dado Ninguno de los dos cuenta Y se lo puede comer Muy fácilmente Y vemos que ya se metieron Se van a meter Y lo van a pushar Así que Nesky Tiene que hacer algo Y tiene que hacer algo Por parte De estos dos equipos Ya vemos que Le está apuntando con arco Ya lo vio Pero no sale Aguas con el Digger Aguas con ese Digger Ya vemos que Forgiven ya está en arco Quagis ya lo vio Y vamos a ver Que hace Forgiven Señores Estamos viendo Que lo está cruzando Tumbaron a Casi tumban a Quagis Uy Tumbaron a Quagis Y ya vimos Que lo tumbó Señores Al parecer Esta ronda Se la va a llevar El equipo de la COG Y sí señores Qué buena cruzada Le dio A Forgiven A este A este Quagis La verdad Vimos cómo se cayó Y pues definitivamente Esa fue la ronda Vemos que se están Restaurando un poquito Ya veo un poco más De De Habla En el equipo De De los COG Y vamos a ver Qué hacen en el boomer Porque la vez Pasada Forgiven Perdió contra Nesky Vamos a ver Cómo les va Aquí estamos viendo Que se va por boomer Igual que Nesky Los dos se avientan humo Y va a agarrar boomer Señores Lo va a agarrar Y no Y lo ganó Que lo comieron Qué manera De ganar Ese boomer Señores Uy Qué buena De parte de Forgiven La verdad Ese boomer Dio la victoria Ya vamos 3-2 Por favor La COG Y vamos a ver Cómo Cómo se decide esto Recordamos Que después de este match Ellos pasan directamente A la final Por Son muy pocos Muy pocos equipos Los que se inscribieron Y Este Vamos a ver Un gran encuentro En la final Ellos ya pasarían Definitivamente Ya vemos Que entró Explosive Uy Nesky entró De una manera Un poquito Aventada Y ya vemos Que se lo van a tratar De comer Y Y no se lo pudieron comer Y se lo llevó Muy buen El equipo De la COG Ya vemos Que quedó Solo Explosive Y tú Cómo ves Se la llevan O no Se la llevan Uy Yo creo que La van a sacar Y van a ir 3-3 Tienen todo Tienen todo Para tratar de pusharlo Ya vieron Que aventaron Un humo Y ya lo sacaron Definitivamente Y corrió Y corre Corre Corazón En el líder Siempre fuiste El más veloz Estamos Uy Uy No señores Que aventada La que se llevó Ahí Cuagis Y esto le puede Costar la ronda Vamos a ver Si Nesky Lo puede sacar Y al parecer Nesky salió Corriendo Y dijo Ni madres Ahorita te chingo Cabrón Estamos uno Contra uno Y aquí puede Decidirse el final O el empate Señores Vamos a ver Quien de los dos Muchachos Puede sacar Esta ronda Ya vemos Que aquí Les está apuntando Tiene pistolita Y aquí es cuando Nesky Puede pushar Señores Está muy distraído Con esa pistolita Y es solo cuestión De que se arriesgue Un poquito Pero yo digo Que si la puede sacar Pero vemos Que tiene un poquito De miedo Porque al parecer Si le ganan A Explosive Pues esto podría quedar Ya pasaría Andale Quería pegar Como un win Para los de la coja Y ya vemos Que va por digger Y lo va a agarrar Lo va a agarrar Lo va a tumbar Señores Lo va a tumbar Lo va a tumbar Lo va a tumbar No señores Estuvo un balazo De tumbarlo Pero muy buena De parte de Explosive De salirse De salirse Muy buena Pero vamos a ver Que se quedan Otro punto muerto No decidieron arriesgarse La verdad Yo pensé Que iba a quedar 3 test Por ese Pequeño error Que se diría Enorme Recoajes En aventarse Señores Esa ronda Era para empatarla Pero vemos Que pues No en toda En esta vida Es ganar Y saber Muy bien Pushar Ya vemos Que aquí se equivocaron Estos chavos Y vamos a ver Otra vez Es el boomer Ahora a ver De parte de Nesky A ver Como le hacen Los dos se fueron Por boomer Señores Pero cuidado Con esos granados Se los pueden Comer a los dos Uy Uy Ay señores Se tienen que mover De ahí Vamos a ver Uy Un balazo más Y lo matan Señores Alcanzaron A correr Vemos Que cuajes Pues ya Una más Y el señor Se puede morir Vemos que Forgiven Y Explosive Ya tienen Granadas Vamos a ver Que realizan Estos dos chavos Y están Los dos Por en medio Y Quagis No sabe Que hacer Vamos a ver La cámara De Quagis Está guardando La parte Trasera Explosive Tiene un poco De lag O no se Se mueve Muy raro Si desde La ronda Pasada Pues se empezó A mover Un poquito Raro Pero ya Vemos que Que ninguno De los otros Participantes Tiene lag Así que Podría hacer Su conexión Ya vemos Que pegaron Granadas Escuchó El El Momento Donde se pegó La granada Pero Vamos a ver Que tal Estamos viendo Aquí que Mira Estamos viendo Que Quagis No se queda Resgat Tiene todavía Una bala De boomer Me parece Si creo Que si Una bala Saben aprovechar Esa de boomer Exactamente Pueden comerse Forgiven Ahí están Los dos Contra uno Yo optaría Por cambiar El boomer Porque si Llegan A matar A Quagis Esto podría Ser definitivo Para El equipo De los Locust Y pues Este Neski Tiene todavía Restante Dos caídas Y puede Hacer mucho Con ese Boomer Esperemos Y Reaccionen De una Forma Que La verdad Se ve Que se están Campeando Y va a salir El boomer De nuevo Va a reaparecer El boomer Duelo De snoops Con Quagis Y Explosives Estamos Viendo Que ya Se decidió Un poquito Por ir Por Forgiven Y estamos Viendo Que ya Se echó Otra vez Quagis Para atrás Y Neski Está Esperando El boomer Señores Y ya Salió El boomer Señores Y ya Salió Y es La opción De Neski De agarrar El boomer Y lo Agarró Y están En una Super Desventaja Estos Dos Equipos Señores Vamos a ver Que hacen Quagis No se ha dado cuenta Que está Forgiven Del otro lado Y ya lo mató Señores Que buenísima De estos dos equipos Al esperar El otro boomer Y poder pushar Y vamos a ver Que se están dando Ballas Que buena movida Esta La de Quagis Y vamos a ver Porque Explosive Va a pegar Granada Y se va a retirar De ese lugar Dice De aquí Yo no soy Esperemos Si estos dos equipos No caigan En esas granadas Porque Aquí podría ser También definitivo Un empate Ya vemos Que no tiene Ni idea De donde Podrían estar Este jugador Y está Hasta del otro lado Con sniper Vamos a ver Que puede hacer Explosive Ya vemos Que le está Comentando un poquito Fulfurus Este Donde está O lo que podría ser Y ya lo vieron Ya lo vio Quagis Aguas con la granada Uy La paso muy cerca Y casi se lo comen Y Aguas con la granada Y es definitivo Aquí puede caer Ahí puede caer Y cayó Señores Estamos 3-3 El final Épico Señores Como en Gears Lounge Vamos a ver Cual del equipo Se equivoca Menos como lo diría Nuestro amigo Di Carrera Y vamos a ver Que tal les va Como ves Butters Quien se la lleva Uy Yo diría que Como la están sacando Yo diría que Netzi Y Quagis Están jugando Realmente muy bien Ya vemos que Entró Uy Si seguían disparando Pudieron haber Tumbado Explosive Y pudo haber Definitivo esto Y ya vemos Que se cambió Un poquito De posición Ya vemos Que les ganaron Las posiciones Explosive Y Forgiven Ya van a ganar También Digger A menos que Quagis Saque una De la suya Si los tumbe Con esa pistolita Tan poderosa Que trae El día de hoy Vamos a ver Sería un error Si cambia Por Digger Y luego Se agasta El Digger Y desaparece Su Lancer Porque Exactamente Vamos a ver Este Lo que hacen Ya vemos Que tiraron Tiraron Mumu Y van a tratar De pushar No No trataron De pushar Va a agarrar Digger Uy Ya vimos Que agarraron Un poquito Más de posición Explosive Vamos a ver Que hacen Estos dos Chavos Uy Se equivoco Esto le va a costar La ronda Totalmente Y La cox Se la llevo Muy buena De parte De fosforo Estamos viendo Que se la llevaron La supieron hacer Y Estamos viendo Ya el final De esta ronda Esperamos Si les haya gustado El primer capítulo Del salón De la fama Esta vez se la llevo Forgiven Is the explosive Y Algo más Que quieras añadir Recordar Que den su like Y su comentario Exactamente Pongan Hashtag Teniente Y Butters Los mejores Comentadores Hasta la próxima Bye